Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo descargar el navegador Firefox de una manera sencilla, la última versión. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo donde os he dejado un enlace, ese enlace os va a llevar a mi página web y ahí vais a encontrar la opción para poder descargar que os va a llevar a esta página y que es desde la cual vamos a poder descargarnos el navegador. Una vez aquí simplemente le daríamos aquí a donde pone descargar ahora, esperamos un poco a que se cargue. Automáticamente se va a comenzar aquí la descarga como estáis viendo, en el caso de que no se abra automáticamente le dais a esta opción de aquí para probar de nuevo para que se os abra. Una vez que se ha terminado de descargar el instalador le hacemos clic sobre ella, le damos a que sí, esperamos un poco. Y listo, ya lo tendríamos instalado de una manera sencilla y rápida, doble clic, se nos queda automáticamente en el escritorio un enlace y cerramos esto, vamos a dejar solo uno abierto y ya estaría, ya tendríamos aquí el navegador de Firefox instalado en nuestro ordenador. Y bueno, esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda, como veis es muy fácil de instalar. Si es la primera vez que pasas por mi canal, suscríbete y marca la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Y no olvides dejar tu comentario y compartir el vídeo. Nos vemos en un próximo videotutorial. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!